Los consejos del tarot, por Andrés Santos. Hola, soy Andrés Santos. Vamos a hablar de la carta del helenormán del árbol. ¿Qué consejo nos da esta carta del árbol del helenormán? Que cuidemos nuestra salud, que cuidemos nuestra salud, que hagamos un poco de deporte, que es el momento de preocuparnos, de descansar, de nutrirnos bien. En definitiva, de estar un poco más atentos a nuestro psicofísico. Gracias por ver el video.